Música Amigos televidentes, esto es Cicatrices, historias que marcan. Hoy tenemos la historia de Marta, nombre protegido por cierto. Es una joven de 26 años de edad y con 3 hijos. Que ha sufrido maltrato mientras vivía con el padre de sus hijos. Ahora la parte actual, que es la parte más importante por lo que sucede, por lo que vive, pese a tener una boleta de auxilio. No puede estar, no está protegida de ninguna manera. Nuestras invitadas de hoy, la doctora Anunciata Valdés, ella es abogada, y la psicóloga Alexandra Ramos. Con ellas conversaremos el momento que Marta nos dé su testimonio. Marta, bienvenida, gracias por venir a conversar con nosotros en Cicatrices. Entonces, la situación que usted vive actualmente, usted señala que se separó por los maltratos, puso la denuncia por agresiones, tiene boleta de auxilio, pero no para las agresiones. ¿Qué pasa en este momento? Buenos días. Él siempre llega borracho, sano, lo que sea. ¿A su casa? A mi casa o a la casa de mis padres. ¿No ha llamado a la policía? Sí, llamo, todo, le enseño una boleta de auxilio. La vez pasada me pegó, llamé a los policías, vinieron, le enseñé a los que me golpeó. Y me dice, ¿a dónde está el individuo? Le digo, a la vuelta, estaba tomando. Y yo le digo, sí, a la vuelta está, está tomando. Bueno, me dice, mire, ahorita no podemos hacer nada porque él no le está haciendo problemas y todo. En tal caso, si él viene, vuelve a llamar, entonces nosotros enseguida procedemos, lo mandamos preso. O sea, le dijeron que no podían hacer nada porque ya había ido, había agredido y se había ido a seguir bebiendo. Y tenían que esperar que delante de ellos la golpee. Eso yo le dije. ¿Eso fue lo que le dijeron? Sí, y yo también le respondí así. O sea, que tengo que esperar que él venga y me pegue delante de ustedes, pero por ustedes poder llevarlo preso. O que esperen verme muerta para poder coger y llevarlo preso. Ahora sí, la señora sí merece que lo llevemos preso a ese hombre porque ya está muerta. O sea, eso tengo que esperar. Y yo me dice, es que no podemos hacer nada. ¿Cuántos hijos usted tiene con este señor? Tres. Tres hijos. ¿De qué edades más o menos? El uno de ocho, el otro de seis y la otra de dos. ¿Ocho? Ocho, seis y dos. Ah, ocho, seis y dos. Bueno, doctora Valdés, gracias por haber venido a conversar con nosotros. ¿La boleta de auxilio es letra muerta o hay que estar muerta para ser auxiliada? Es la pregunta, ¿no? Lamentablemente parece que es lo segundo. Porque la una boleta de auxilio es una medida cautelar de protección que funciona en la medida que la autoridad encargada de hacerla funcionar lo haga. En este caso, la policía. Claro. Si la policía no cumple con la ley que lo obliga a la policía a proteger a la mujer y simplemente se hace, como se dice vulgarmente, la vista gorda y no asume su responsabilidad, hay una grave falla en la autoridad. Hay que tomar en cuenta que actualmente el incumplimiento de una boleta de auxilio o el incumplimiento de cualquier medida de protección es un delito. Y por lo tanto, solamente por el hecho de que este agresor ha vuelto a agredirla después de que ella presentó su denuncia y de que ella tuvo sus medidas de protección, ya ese hecho lo convierte a él en reo que debe de ser juzgado y condenado. O sea, doctora, que si no llega la policía en el momento que la está golpeando, no vale nada la boleta. Es que esa es la mala forma como se está llevando el cumplimiento de la protección a la mujer. La policía está cometiendo, en este caso, no quiero generalizar, pero en este caso y en otros casos que también conozco, a los que han actuado, no ha procedido correctamente. Yo lo que le sugiero a la señora es que, y a todas las que estén en esta situación, que tomen el nombre del policía, porque los policías obligatoriamente tienen su nombre aquí. Y con ese nombre tienen que ir a la comandancia de la policía a informar y a denunciar que tal policía, en tal momento y en tal circunstancia, no le dio el apoyo necesario. Es la única forma de que los policías rectifiquen su proceder. Porque si ninguna mujer denuncia que no se está cumpliendo con la ley, pues indudablemente no va a haber cambios. Psicóloga Ramos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, analizando la conducta de la persona agresora, en este caso, cabe recalcar que cada ser humano es un mundo diferente. Pero de manera general, podemos atribuir al hecho de que muchas veces son personas que reproducen conductas violentas que han aprendido en su primer contexto familiar. Por otro lado, tenemos una psicología alterada, distorsionada. ¿Qué ocurre en esta persona? Sus funciones ejecutivas, que no es otra cosa que la capacidad de establecer metas, objetivos... ¿Es un comportamiento equisocial? Exacto. Sí, podría considerarse que sí. Pero son personas que no tienen una flexibilidad mental, que tienen dificultad para aceptar los cambios, y sobre todo son personas también que idealizan a sus parejas, y que difícilmente pueden aceptar un fracaso. Entonces, esa ira que tienen acumulada, ese odio, lo volcan hacia esa persona, y lo que hacen es agredirla, a pesar de que ya es su expareja. Pero en su mente no lo es. Y muchas veces quieren regresar con su pareja para vengarse, puede quitarse. ¿Y la víctima? En el caso de la víctima, pues el impacto es sumamente fuerte, a pesar de que puede tratarse de una persona con una autoimagen fuerte, una autoestima fuerte, pero escuchar situaciones negativas, ser acusada, ser maltratada psicológica y físicamente, puede llevarla a alterar su psicología también, y a pensar que es una persona que no vale. Marta, ¿usted ha pensado en poner a lo mejor la denuncia en la fiscalía? Sí, ya lo he hecho. ¿Ya fue a la fiscalía? ¿O todavía no? No, o sea, yo voy, cada vez que me denuncio allá por el registro civil, por el... Al sur de la ciudad, sí. Sí, por allá lo denuncio y todo, siempre que cuando me pega, y me dan esa boleta de auxilio como la tengo, ya no me dan, pero siguen así. Pero yo ya opto por no seguir los procesos, porque digo, si ya tengo una boleta de auxilio, y no me hacen para qué me sirve, o sea, si cada vez y cuando me va a pegar, eso es lo que yo digo, o sea... O sea, siempre que la encuentra va a ser lo mismo. Sí, es cierto. Y no le sirve de nada denunciar, no le sirve de nada las boletas, no le sirve de nada. Porque incluso cuando yo voy a dejar a los bebés de la escuela, él sabe dar vueltas por ahí y me llama, y yo lo único que me hago quedar callada, y por ejemplo, ahora poco paso por la escuela y me dice, oye, me dicen, ¿te sirvió de alguna? Una manopla que se le perdió, que se le cayó por mi casa y dice que yo me había escogido. Dice, muerta de hambre mal vestida. Yo me quedé callada y dice, como le mandó una maleta al bebé, me dice, ¿le gustó al bebé la maleta? Y dice, yo me quedé callada. Y me dice, ¿a que se te comieron la lengua los ratones o que quieres que me vayas y te pegue? Y yo, callada, asustada. Doctora Valdez, ¿qué es esto? Sí, lamentablemente esta situación se da en parte por el incumplimiento de las autoridades policiales, pero también porque el sistema que se creó con el nuevo Código Penal señala que toda la violencia contra la mujer cuando es delito, cuando la recuperación de la víctima pasa de tres días, ya entra a un juicio penal con un procedimiento similar a cualquier otro tipo de delito. Y en la práctica la violencia no debe ser tratada como cualquier delito porque es un hecho que muchas veces se repite como ha ocurrido en este caso. Entonces, yo lo que le sugeriría a ella y a las mujeres que están en igualdad de circunstancias, hasta que se logre reformar el Código Penal para que se cumpla la Constitución que señala la obligatoriedad de que exista un procedimiento especial y expedito para los casos de violencia contra la mujer y la familia, circunstancias que no hay actualmente, yo lo que recomiendo es que vayan a un equipo de apoyo, como podría ser el CEPAM o la Fundación María Guárez, donde hay psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales, que le puedan impulsar, apoyar, orientar a la mujer, porque estando sola es muy difícil que ella, con toda la situación psicológica de por medio, con todo el entorno de dificultades económicas, de situación de temor, etc., pueda afrontar y llevar con éxito esta situación tan dura. Para que las fundaciones la puedan ayudar a llevar un proceso ya más... ...y ella pueda tener la debida orientación de dónde es que debe presentar su denuncia y cómo hacerlo. Sí, con la agarramos, con la amenaza de matar a tus hijos, ¿cómo se actúa? Bueno, realmente, en vista de la situación que a nivel incluso legal se está viviendo, puede conformar su propia red de confianza, su propia red de apoyo, buscar en su familia de pronto qué persona podría acompañarla. Lo ideal sería de que él no conozca el lugar donde ella vive, de establecer un bloqueo entre incluso sus redes sociales. Pero es un trabajo que debería de establecerlo ella desde ahora, ¿no? Y pues no mostrar miedo, no mostrar ningún tipo de emoción, ni positiva ni negativa ante sus amenazas y esas situaciones, y evitarlo en lo posible y acomode el lugar. No verlo. Incluso, cuando tiene establecidas las visitas, para sus niños no estar presente, o al menos no a la vista de él, porque él la va a intimidar. Doctora Valdés, psicóloga Ramos, gracias por habernos acompañado este día en cicatrices. Marta, gracias por habernos brindado su testimonio.